Buenas noches compañeras y compañeros pueblo hondureño. El día de hoy hemos interpuesto denuncias ante la Oficina del Alto Comisionado para la Defensa de Derechos Humanos en vista de la represión salvaje que ha sufrido nuestros compañeros en la Universidad Nacional y el día de hoy en la Universidad del Valle de Sula. Nuestros compañeros de secundaria también han sido severamente reprimidos. Estas acciones no las podemos permitir, pero además hemos avanzado muchísimo en el diálogo ciudadano-alternativo, construyendo las propuestas que nos llevarán a las reivindicaciones de un mejor sistema de salud y educación para el pueblo hondureño. Y seguimos en la lucha para defender estos derechos. A continuación presentamos las acciones que se plantearán durante esta semana. Para mañana miércoles 26 de junio, se convoca a los departamentos de la Región 3 a realizar las acciones previamente planificadas. El resto de departamentos, las acciones serán como lo establezca cada plataforma departamental. En Francisco Morazán, en Francisco Morazán, se convoca a realizar reuniones por distritos en la sede que cada distrito disponga para elegir un representante, el cual será parte de la comisión de consulta de la plataforma aquí en Francisco Morazán. A los representantes de cada distrito de Francisco Morazán, se les convoca mañana mismo a una reunión urgente a partir de la una de la tarde en el Colegio Médico de Honduras. El jueves se convoca a un representante de cada plataforma departamental a reunión urgente a partir de las 10 a.m. en el Colegio Médico de Honduras. ¡No puede ser privatizado! ¡Lo que no puede ser privatizado!